Sí, eso realmente para lo que es no solamente Armstrong, sino que toda la zona de influencia y te diría es inédito, el conservatorio en Sobachino va a tener lenguaje folclórico donde vamos a abordar pura y exclusivamente el folclore argentino no es que vamos a hacer música latinoamericana como hay otros conservatorios va a estar adelante de la cátedra o frente a la cátedra mejor dicho un gran guitarrista, músico de folclore como Christian Guzmán y ¿qué estamos haciendo? Antes de desarrollar ya los conocimientos estamos buscando y haciendo audiciones a todo tipo de músico que quiera formar parte de este ensamble folclórico del conservatorio solamente se tienen que presentar, es una audición académica como ya tenemos acostumbrado en todas las actividades del conservatorio y si se quieren inscribir va a ser vía web conservatorio.amstron.gmail.com van a recibir las bases y la ficha de inscripción, así ya se pueden sumar se tienen que presentar con su instrumento y además sabemos que va a haber audiciones de voz va a ser audiciones de todo tipo de instrumentos flautas, oboes, saxofones, trombones, clarinetes, guitarras, aerófonos, autóctonos percusión, todas las cuerdas, voces, las bases y en la difusión ustedes lo van a encontrar claramente es todo aquel que quiera tocar música folclórica en un ensamble están invitados la dirección va a ser por Christian Guzmán, si deben poseer, eso no es menor deben poseer instrumento propio sí, y va a ser la audición el próximo martes 21 de junio a las 20, 30 horas comienza eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuándo iban a hacer la audición y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? hasta el sábado 18 de junio, que es 0 horas, se va a cerrar la inscripción por una cuestión de ordenamiento que vamos a hacer vuelvo a insistir que toda esta información no solamente va a estar en las redes sociales sino que si ustedes escriben a conservatorio.amstrong.gmail.com van a recibir las bases donde van a poder evacuar dudas de qué tocar, cómo tocar cómo presentarse, está todo ahí en manifiesto y bueno, lo esperamos, el jurado de selección obviamente va a estar integrado por Christian Guzmán como director del organismo voy a estar yo como director del conservatorio y dos integrantes más de la Comisión Artística del Conservatorio para poder evaluar esto no es un examen de ingreso esto lo quiero sí, lo quiero soslayar es tan solo una audición o sea, queremos saber qué es lo que tienen para dar y de qué manera vamos a encarar con la gente que se presente el trabajo durante el año y cómo se va a desarrollar ¿músicos de Armstrong y la región? es músico de Armstrong y la región y de toda la zona de influencia que quieran formar parte de un ensamble créanme que la propuesta estuvimos trabajando hace ya dos meses y medio con Christian y pergeñando todo esto como iba a ser la idea que tenga una proyección tal cual lo hicimos con el ensamble tenga una proyección más allá de los límites de Armstrong y la profesionalización del mismo que eso para mí no es menor yo eso creo que es garantía ya el que esté Christian Guzmán adelante del ensamble y potenciando todo con los conocimientos que van a impartir en el conservatorio entonces es como una gran propuesta que no se pueden perder esto todavía es muy fresco pero seguramente hay proyectos venideros en cuanto a estas audiciones como así fue con el ensamble totalmente todo lo que hemos creado siempre fue con un norte claramente y no podemos adelantar por una cuestión de queremos sí o sí primero confirmar qué integrantes y qué elementos vamos a tener pero la proyección va a ser sin lugar a dudas más allá de los límites de Armstrong eso aseguramos